Pues nací en este pueblo, en Astillero. Aquí nací y aquí estuve hasta los cinco años. A los cinco años estuvimos aquí. Y después nos marchamos a vivir a Guarnizo, que es del mismo ayuntamiento, pero es un pueblo. Porque aquí no había nada que comer, no había nada. Toda mi familia, mis tíos, todos los hombres marcharon. No había nadie en casa. Y a mi madre le faltaba una pierna, ya sabes, y cosía, era pantalonera. Y como eran mi familia, eran socialistas todos, pues cogieron y la quitaron la máquina para que no cosiera. Y ya nos fuimos a Guarnizo y allí, como teníamos huerta, yo me acuerdo que me comí unos platos de... porque había vivido allí un esquirol y tenía semilleros y eso, si había amasado, lo había dejado. Y había muchas acelgas y me comía. Mis hermanos no las podían comer, pero yo sí, fíjate, comía como que... Era muy grandona, yo era muy grandona. Y luego me quedé muy delgadina y tenía anemia y bueno, porque no comía lo suficiente, claro. Y luego, pues nos fuimos, allí estuvimos, pues pasando las canutas. A mi abuela, a los hijos, unos se les fusilaron aquí y los otros dos no volvieron a casa. Y mi padre cuando vino a la cárcel, a la cárcel. Y mi madre, la pobre, tenía que venir a astillero a coser a las casas, donde tenía máquinas, pues hacía pantalones para los niños y eso. Y de Guarnizo tenía que venir andando, con una pata de palo. Que digo yo, ¿cómo no llevaría una muleta o una cachava? Yo, cuando iba con nosotros, pues agarrada del brazo, primero de mi hermano, que era mayor, pero luego conmigo, andando desde Guarnizo, que hay, no sé si son cuatro kilómetros. Las pasamos canutísimas. Yo siempre veía a mi abuela y a mi madre de luto, siempre. Claro, yo no me daba entonces mucha cuenta. Pues no, pues yo preguntaba por ellos. Y Pepín, no, ya vendrá, ya vendrá. Pepín, nada, no. No vino ninguno, hija, ninguno. Uno se marchó a la guerra. A ese le vinieron a buscar a casa. Dice que se le había denunciado a la mujer. Decía a mi abuela, digo, ¿cómo le había denunciado a la mujer? Sí, sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Por ser socialista. Yo tengo ahí la cartilla de redención de mi padre y lo pone. No es donde la tendré. La tengo guardada, pero igual está tan guardada que no sé dónde está. Que no estaba preso ni porque matase a nadie, nada. Que era por ser socialista. Y a mí a estos les pasó igual. Uno se marchó, se fue a la guerra. Ese se fue a la guerra, pues no se supo más de él. Otro se marchó a la Legión con 18 años. Se fue a la Legión porque estaban aburridos aquí. Iba mi hermano con él a la Seguridad Social, a Cáritas, o como se llame. Seguridad Social no, que la Seguridad Social es lo de él. Y auxilio social iban. Con un capucheruco a buscar comida y decían las beatas, que eran unas beatas. A estos no les deis que son rojos. Mi hermano chiquitín y el otro un poco mayor. Ese se marchó a la Legión aburrido. Otro que estuvo después malo, Martín, también se fue. Porque le metían en talleres a trabajar por mediación de alguien. Porque es que eran buenísimos. Eran buenísimos. No eran guerreros. Les metían a trabajar y al otro día había uno que era buenaga, que era más malo también. Les chechaba. Aburridos se marcharon. Y a mí, el pequeño, de una paliza que le dio un teniente, le mató. No sé qué pasaría. Nada más que escribió el otro tío que Pepín se había muerto al pobre con 18 años. Pues yo no sé los años que tendría. No sé si tendría. Tiene seis años más que yo. Yo era pequeñaja, pues igual tenía ocho o diez años. Tendría cuando quería que le mandase. Digo yo. Porque yo con mi madre de estas cosas no he hablado nunca. Fíjate. Lo que he cogido de eso. Pero no, nunca. Ni de política. Tenían un miedo a hablar de política. Ahora las había pasado tanto. Que tenían un miedo a hablar de política. Nunca hablaban nada. Nunca. Nunca. Después mi abuela ya sí. Ya para última hora sí. Ay, Dios mío, es que nos hicieron. Ay, qué es lo que el otro. Pero primero era mi abuela y mi madre siempre de luto, siempre de luto, tiñendo la ropa ahí en un caldero, en el pozo. Pa' ponerse de luto, pa' que se pondrían de luto, pa' que se pondrían de luto, pa' haberlo puesto de cualquier color. En mi casa, pues era una tristeza lo que había, nosotros nos criamos así, como mi abuela lo aprendí todo, hija mía. Y mi madre, una vecina, luego la dieron la máquina, ya por mediación de uno de esos, la dieron la máquina. Y ya cosía en casa. Y como le faltaba una pierna, pues estaba ya tiquitiqui, nosotros la dábamos con la mano, la dábamos al pedal, porque estaba igual hasta las dos de la mañana. Además, hacía pantalones y cobraba, se pagaba un poco y ya sabes, todo era miseria, hija. Y así nos fuimos criando. ¿Cómo era la escuela? Pues mira, había una escuela para parvulitos, aparte pequeñita, que iban niños y niñas. Y luego había una grande que todavía está, todavía está ahora, no sé qué hay allí, no sé qué ha hecho. Era una escuela muy hermosa, la había hecho un indiano que vino, con unos pisos arriba. Y había uno, los chicos, entre los chicas, pero íbamos todos, todos los cursos. Las pequeñas, las que pasábamos de parvulitos hasta las que ya se marchaban, que se debían de ir a los 14 años y se acabó. Nada, estudiar, nada. Iba con un libro, el primero y luego el segundo. Aprendí a leer, a escribir y poco más, y no, porque es que, es que, pues no, era lo que se enseñaba entonces. Entonces, yo no sé, muchas veces digo, pero qué manera de enseñarnos. Jugábamos por el barrio, teníamos, sí, libertad para jugar, sí, teníamos cuando éramos, jugábamos al escondeberite, a la comba, a tres navíos en el mar, y en guarnizo, fíjate, con todas las callejos que había y los paus y eso, no nos pescaban nunca, ni pescábamos, claro, cuando nos tocaba quedar. Y sí, sí, a eso sí jugábamos a la alita, a saltar regatos, salíamos de la escuela y decíamos, vamos a saltar regatos. Había un río y un regato que pasaba y muchas veces nos caíamos, fíjate, y luego mojadas, claro, nos teníamos que quedar, porque no había ni ropa para cambiarte si ibas a casa. Fui a la escuela allí hasta los 13 años, a los 13 años dejé de ir porque un tío que quedó aquí se puso malo, se puso malo y yo iba a los recaos. Entonces, mi hermano trabajaba en De Valverde, en De Valverde trabajaba mi hermano, que mi hermano tenía seis años más que yo y ya trabajaba. Y me mandaban, fíjate tú, yo no sé si tendría, cuántos años tendría, 11 años así, a Santander en el tranvía, un tranvía que teníamos, que tardaba tres días en ir y tres días en volver, no, que era horroroso, pues tenía que ir a cobrar la paga. Le pagaban, seguro, seis meses le estuvieron pagando, después ya no. O sea que encima y luego un hermano enfermo. Y entonces ya trabajaba mi hermano, ya ganaba nada, porque era... Y así, así salimos. Y luego pues yo empecé a trabajar a los 14 años. Me vine a trabajar aquí a astillero y me venía andando todos los días desde el guarnizo. Y claro, algunas no tenía calzado. Me compraron una escaciusca, se me rompieron a los dos días y me entraba la agua ahí, todo el día con los pies mojados. Y al otro día me volví a poner las mismas escaciuscas y llovía. Y así, o sea, una miseria en una alpargatería de Valverde aquí abajo. Según pagas así y das la vuelta, que hay una peluquería ahí mismo. Pues yo de todo, fíjate tú si era trabajadora, si era trabajadora, que me pagaban como a las mayores. Porque hacía una de trabajo, daba vueltas alpargatas con una urnaza. Y luego me iba a la máquina a coser, a hacer telas. Y me pagaban como a las mayores. Pues no se lo digas a Begoña, ni... Digo, no, no, no. Pero ganaba 70 pesetas a la semana. Y fíjate tú, y estaba el aceite a 20 duros, a 100 pesetas. O sea que una miseria, una miseria, un frío en una casa que teníamos grandes. No teníamos ni que echar a la lumbre. Bueno, bueno. Fue horroroso, fue horroroso. ¡Ay, madre mía! A la minuda no fue nadie. Fuimos los novios, los padrinos, la madre de mi padre, la madre de Juanjo. Y mi madre se quedó en casa haciendo la comida con unas vecinas que la ayudaron. Y una hermana de Juanjo. Y no, no me invitaos. No me invitaos. Pero fui en taxi, ¿eh? Otras iban andando. Mira, no se casó el mismo día que yo. Y el cura ha vivido aquí, pero entonces vivía allí. Y dice, pues yo no os puedo casar porque tengo otra boda. Y vino un fraile a casarnos. Vino un fraile. Y no sé qué te iba a decir yo. Tiraron cohetes. Porque los pasegos tienen esa costumbre. Pero a mí no me dijeron nada. Si a mí me dicen, les digo que no, que vas a tirar cohetes porque luego todo el mundo se reía. Habían tirado cohetes. Fíjate, no me dijeron nada tirando cohetes. Pero mira, la otra que se casó subieron andando con una correo, con música. Así que mira, a ver, lo uno para con lo otro. Sí, el pilar. El pilar que se celebraba, la fiesta del pueblo. Y bajé y le conocí. No tenía yo que haber bajado ese día. Tenía que haberme quedado en casa. De verdad. A Rosamari se lo he dicho. Me tenía... Te acuerdas del pilar? No me voy a acordar, hija mía. Para toda la vida. Y luego me casé con 19 años. A los 20 años tuve a Juanji. A los 21 a su. Y un marido muy puñetero que me tocó. ¿Sabes? Muy puñetero. No supe escoger, hija. Me pescó tan joven Zucca que no... Y me ha tocado pasar con él la tira. Pero mira, aquí estoy. Y él está descansando. Mira, le dio un Iztus cuando tenía 40 y pocos años. Y se recuperó bastante bien. Luego le dio otro ya más fuerte. Dar fuerte. Y vaya, también se recuperó. Andaba y eso. Pero ya el último que le dio le dejó. Primero andaba un poco. Después aquí estuve. Estuvimos con él dándole... Con una bicicleta. Que hiciera bicicleta. Que mirase para acá. Pero ya después en la cama tres años le tuve. Ese hombre siempre decía a mi madre, madre mía, con lo que cantaba mi hija. Y ya se lo decía a mi abuela. Con lo que cantaba Marucci. Y no le he vuelto a oír cantar. Se me quitó. Me ha cambiado la vida. Sí, cantaba mucho yo. Estaba cantando. Se me gustaban las canciones. Las aprendía. Y de unos y de otros. Me gustaba mucho cantar. Y mi madre que tenía muchachas a la costura. Pues todas cantando. Y todas muy alegres. Se acabó. Muy buenos. Sí, yo al niño le tuve. Además eran unos jatucos. Pero eran igual de cuatro kilucos. Y el parto del niño estaba en la cocina. Y estaba apoyada sobre... Era una cocina de esas económicas. Las que tienen una barra para poner la rodilla y eso. Y estaba ahí. Que me dolía. Que me dolía. Y la comadrona casca. Porque la conocíamos a la comadrona. Casca, que te casca. Casca, que te casca. Y yo digo. Y casca, que te casca. Y dice. Uy, a esta la veo yo muy tranquila. Digo. Eso te pasa por no ser quejica. Porque si ves quejica te hacen caso. Como yo no me quejaba de nada. De nada. Me mira y me dice. Uy, si ya está aquí. Casi se asfixia. Por haberme... Tuvieron que darle una inyección y eso. Y dejó ella otra. Mi madre. Yo de lo que me... Yo mira, me quedé tan descansada. Que qué cosa. No hacía ni caso. Ya me quedé de eso. Y mi madre. Yo la veía a mi madre. Ay, el niño. Ay, el niño. De eso me acuerdo. Se me quedó grabado. Ay, el niño. Y no, no. No le pasó nada. Salió. Y luego ya cuando la niña... Ya te tenía... Tenían... Juanjo once meses cuando nació eso. El director del banco dice. No dejes que tu mujer dé a luz en casa, eh. Aunque débala. Y sí, sí. Fui a Valdecilla. Primero fui a un especialista porque el banco tenía especialistas que te visitaban en casa, ¿sabes? A ver del tiempo que estaba embarazada porque no lo sabía. Y me dijo de ocho... Dice, pues esto de ocho meses. Bueno, a los quince días nació. Un parto también buenísimo. También llegué y nada. Uy, si ya... Nada. Cuando pasó me vine para casa. Yo en casa siempre. Tú, tú imagínate que cuando me casé me quedé en casa a mi madre. No teníamos agua en casa. Había que subir de la fuente y era un segundo piso. Era un segundo piso. ¿Y sabes dónde tiene la bordilla Judí? Bueno, pues en los pisos de al lado. Allí nació Juanji Asunó, que nació en Valdecilla. Y ahí estuve viviendo yo hasta que tenía once y diez y once años. Teníamos que subir el agua a calderos. Bueno, mi padre, como andaba con un camión por ahí, no estaba casi en casa. También fue puñetero. Y estaba mi hermano Tomás, que eran dos años menos que yo, pero ya para haber ayudado. Este y mi marido. No me subían ni un caldero de agua. Y otro día subía y digo, ¿cómo podría yo? Y tenía que ir al río a lavar. Lo mismo, lo mismo. Todas igual. Todas. Tenía que ir a lavar a La Teja. Una, que es liaño, pero es pasando el puente. Así un poco para... Iba con un balde a la cabeza de esos de zinc y lo llevaba jabonado para adelantar. Porque fíjate, la ropa de tantos. Y ya cuando Juanji era un poquito crecido, le ponía unas botucas de agua y me llevaba conmigo para que anduviera por allí y le quitara de casa a mi madre. Porque con dos que se llevaban once meses... Es más, yo he pasado una vida de horror. Muchas veces lo pienso y me dice... Asun me riñe y me dice, siempre estás con lo mismo. Yo no sé por qué no lo olvidas. Digo, no lo puedo olvidar. No puedo. ¿Qué más quisiera yo que decir? Bueno, pasó, pasó. Como debía de esa noche. Pasó, pasó. Me tocó eso, pues resígnate y ya pues... Pues claro, luego venía a casa, la ropa que tiende luego, que pa' secarlo. Ahora es una bendición, hija mía. Lo sacas de la lavadora y casi no tienes ni qué. Pero entonces todo a mano. Unos buzos del camión de grasa llevando agua caliente con cepillo. Gastaba tres pastillas. Tres pastillas me gastaba. Además de llevarlo jabonado. Yo siempre me gustaba madrugar. Porque iba ahí para cuando... Además, si podía, las sábanas las echaba un poco al verde. Ascendía en el campo. Y así, y así. He trabajado como una burra. Me dicen, ah, pues tú mujer, bien que has vivido. Digo, sí, todos vivimos muy bien. Cada uno sabe lo que pasa. Tuvimos mala suerte. Y teníamos la escalera de madera. Mira, yo tenía los dedos estos. Por eso tengo así las manos. Los dedos estos sangraba. De con el esparto y la lejía. Me dice, ay, ¿cómo tienes la escalera? Digo, es que yo era también un poco medio tonta. Porque no sé para qué lo fregaba tanto. Que, pues no sé, que no tienes mucha cabeza. Hombre, claro. Yo a mis hijos les he dado de comer lo mejor que he podido. Lo mejor. Y luego, pues, siempre me gustaba llevarlos bien. Porque les hacíamos la ropa. Entre mi madre y eso. Y yo, pues, las hacíamos. Porque estábamos hasta las tantas. Y luego, pues, oye, pues, porque estudiaran. Y por eso, para ellos lo mejor, hija. Ellos ya han sido otra cosa distinta. Yo les cuento esto y no deben de creérselo. Porque parece imposible que... Pues tú imagínate que aquí... Yo tenía una conocida que me decía que iban por la calle y por un troncho se pegaban. A ver quién le cogía. ¿Tú te crees que eso es vivir bien con Franco? Por lo menos que nos hubiera dado pan, mujer, y patatas y cosas de esas. Y ya por lo menos, pues, tocamos unas patatas o cualquier cosa. Pero nada, nada. Nosotros, más mal que sembrábamos. Y cuando sembrábamos teníamos borona y teníamos unas alubias y teníamos esa época. Y luego teníamos fruta. Que yo algunas veces después lo he comentado. Y me dicen. Ay, sí, pero mira, vosotros teníais fruta. Y claro, yo digo, pues sí, sí que es verdad. Porque yo me subía a los árboles y me comía la mejor pera. Pero claro, eso era una temporada. Después en el invierno no había nada. Sí, todas las noches un tren a las doce o a la una era. Cuando ya no había tránsito, sabiendo que no había trenes, bajaba el tren fantasma con trigo que mandaban de la Argentina a Santander y no sé dónde lo mandaría Franco. Argentina mandaba a España. Porque como sabía que estábamos tan mal, para que tuviéramos pan. Y ese, pues, lo vendía. Ahí el estrepero, no te lo digo, me mandaban a mí a... Bajaban los trenes, el tren que bajaba de Madrid, debía de ser de no sé dónde. Y bajaban los trenes y enfrente de mi casa tiraban las extraperlistas, porque estaba en la estación de Bo siempre estaba la policía y lo tiraban allí. Y algunos, unos vecinos, que después han sido vecinos míos aquí, iban con un carro y aprovechaban y se lo robaban. Y cuando iban los pobres a buscarlo, se habían llevado a la mitad. Lo tiraban para... Luego volvían a buscarlo, ¿sabes? Les avisaban, ¿está la policía en Bo? Pues lo tiraban. Luego cuando venían a buscarlo, pues... Sí, pero nosotros, ya te digo, que yo bajaba... Me mandaban donde una señora que vivía un poco más abajo, con un frasquito así, a buscar un cuarto de litro de aceite, cinco duros. Me acuerdo que hacía así con el dedo, la gota que... Yo muchas veces digo, ay, Dios mío, ¿cuánto tiramos ahora? Yo no tiro nada, ¿eh? Pero bueno, una gota no la aprovecho tampoco, si se me cae. Pero hacía así... Hacía una gota. Cinco duros. Que tenías que estar un mes trabajando para ganarlos. Un mes no, pero... Ah, pues mi padre estuvo en Nazcárate cuando era joven, porque recién casado sería, y eso estuvo de Soffer, Nazcárate era... Tenía una tienda y era de dinero, ¿sabes? Y él estuvo de Soffer. Estaban muy contentos con él y le trataban muy bien y todo. Y a mí siempre que me han visto, la hija... La hija hasta lo ha comentado, dice, madre mía, gracias a Garmendia, si no, perdemos todas las alhajas. Él nos recogió y nos lo llevó. Y mira, era de distinta que él, porque yo, esto es... Mi padre era de izquierda y yo de derecha, así se lo llevó. Mira, ellos se tenían que marchar, pues no sé qué sería, un cambio que hubo sería, yo digo que sí sería cuando la República. Un cambio que hubo y se marchaban, se marchaban, huían, lo volvieron y recogieron todo lo de valor en una maleta, todas las alhajas que tenían y la olvidaron. Y mi padre la vio y la cogió y se la llevó. Se la llevó y ellos toda la vida agradecidos. Y luego mira tú él como él siempre. Y a mí que me veía porque comprábamos mucho nosotras en Azcárate porque, ¿sabes qué pasa? Que te daba a pagar en seis meses y no te cobraba nada. No te cobraba nada, no te cobraba. Y yo compré muchas cosas. Tenía cosas muy buenas, muy buenas. Y era una gente, pues eso, que no eran, eran de dinero, pero al servicio le atendían muy bien y era muy buena gente. Era muy buena gente. Y mi padre, pues después, como le llevaron preso, como estuvo preso, pues cuando vino, lo primero que hizo, porque es que, ya te he contado, que Azcárate fue a declarar eso y declaró, claro, a favor de él, pero, y otro, y otro también, otro también fue a declarar que le encontró mi padre en una cuneta que le habían pegado unos tiros y le llevó en el coche a Valdecilla, que debía de ser entonces cuando empezó Valdecilla, y le llevó y ese también fue de testigo. Y le quitaron la pena de muerte, pero le dejaron 30 años y un día, el día ese, pero luego, como se fue a trabajar, ya te digo, cuando vino, pues le faltó tiempo para darle dinero y cuando fue mi padre a devolverlo, no se lo cogió, a 350 pesetas. ¿Estillero? Pues tú date cuenta que en Astillero había cuatro casas y todas eran fincas y casas solariegas, unas casas. Nosotros íbamos a verlas cuando ya no vivía nadie, mira, unos baños, una de baños, yo me asustaba, unas casas. Había una fábrica, había sido la fábrica de chocolate, había una fábrica de chocolate, la montañesa, y cuando ya vinimos aquí a vivir, pues ya la fábrica no funcionaba y la casita sí estaba, el chalecito, que era donde los amos de la chocolatería. Y eso era una finca toda de frutales, pues claro, cantidad. Había de Leaño, había de Eras, había de todas las partes, gente trabajando y subían por ahí cuando tocaban, que subían a comer todos de azul, con unos bonos azules, pero bueno, eso se acabó. Yo no sé qué ministro vino, que vendió la fábrica, no la vendió, debió de vender parte de ella y el otro no, porque todavía arreglan algún barco. Era astillero, estaba... Antes había menos edificios, pues la gente se reunía, muchas veces fuera del portal estaban cosiendo, haciendo algo. Ahora nada, ahora ya cada uno está en su casa, ya no salen ni los niños a jugar. No ves a los niños, mira tú si les lleven al parque o así, pero si no, con todos nosotros, digo, pues es que nosotros nos criamos, y Asun y Juanjo, en la calle todo el día, hasta que empezaron al colegio, ahí en el campú costaban, iban y venían a casa, pero ahora no, hija, los niños ya no juegan. Ahora con las maquinitas y con eso en casa, están entretenidos. No juegan, no juegan por la calle, no. Ha cambiado todo, hija, todo. No sé si volverá algún día. Madre mía, muchas veces si pasa algo, enseguida cuento, a ver cuántos años tienen, dicen, dicen para el año no sé qué, qué va a pasar, y pienso en los años de los niños. Digo, a mí ya no me va a tocar ni a los hijos, pero a los niños. Como ayer, ayer que vino mi prima y estuvieron hablando de esta, de la contaminación que hay con este virus y dice, pues esto va a tardar mucho en quitarse y lo primero que dice ahí, le tocará a Miguel, el nieto. Y dicen, no, Miguel ya no, dice, a su mujer que sabe ella, a Miguel ya no le toca, pero digo, fíjate tú esta que tiene el hijo y tiene la nuera y eso, y piensa, si le tocará a Miguel. Y yo pues igual, digo, ay, Dios mío, a los niños, qué vida les tocará. Sí, eso lo pienso mucho, sí. Pues mira, ahora ya, pues con los achaques que tiene uno, dices, jopé, qué peso, pero bien, bien, yo mira, no me dan disgustos nadie, estoy, tengo lo suficiente, me sobra y no veo nada a nadie. Si tengo que ayudar un poco, ayudo, quiero decirte, acá, quizás, y así siempre nos gusta dar algo y eso, si das una propinuca a los nietos y bien, bien estoy.